A la gran viuda, yo que siempre pensé que hartarse pollo con tajadas en la cotran del mayoreo y sopa de mondongo en el galío del oriental de esa que vale 20 pesos era una gran chanchada, ya vieron eso hijueputas hindúes, clase loquera, agarrando la comida con las manos locos sirviéndola después de que se rascó el hijueputa, los huevos, los sobacos y el culo. A la gran pucha, me dio asco esa mierda. Solo verga, sos viejo y delicadeza, no jodas, ven que el otro día a la vieja de allá que le andabas tirando el cuento en el barrio El Rigero, la vez que te trajo indio viejo, ahí te lo pusiste a hartar caballada, no jodas, a mí no me cuadro esa bonda, bicho viejo era, puro pelo de bicho, todo ese indio viejo y huaputa, me salieron como 20 pelos, loco, y así te lo hartaste vos, parecía que estabas comiendo mango mechudo y huaputa. Pongan en los comentarios si algún día se han hartado ahí en un lugar cerdo, loco, ahí que hayan pasado una experiencia en un lugar chancho, loco, pónganlo, los leemos.